Y acá los vecinos no nos permiten, pusieron este portón y la verdad que para nosotros es bastante incómodo. Y acá está esta calle totalmente cerrada, totalmente clausurada, con uso particular de esta gente que está acá. Y esta contienda una, dos, tres, cuatro, cinco casas. Tienen una caseta de vigilancia ellos y acá está todo cerrado. ¿Usted no está de acuerdo entonces que esto se pueda abrir? No, imagínese, ¿cómo vamos a estar de acuerdo que ya habrá eso? ¿Cómo está la delincuencia hoy en día? Uno no puede salir ni a comprar aquí porque la asalta. Aquí en los paraderos, aquí, mismo han asaltado a la gente a las seis de la mañana, a cualquier hora del día. Nosotros no vamos a ceder, así de simple, no vamos a ceder. Este portón instalado en una avenida de estación central ha provocado un conflicto entre vecinos. De un comienzo se pusieron a que nosotros llegáramos acá a vivir. Entonces, eso es lo que estamos reclamando ahora, que es nuestro acceso. No se va a ceder, pero para entender, ¿por qué no se va a ceder? Por seguridad, obviamente, por seguridad. Aquí el sector se ha puesto malo. Antes era bueno este sector, pero después se puso malo, desgraciadamente, como en todos lados. Son dos posturas totalmente contrarias en esta problemática. Dos puntos de vista que parecen no llegar a una solución. Todo este pedimento está cerrado. Eso que está ahí está todo soldado. Y ellos tienen un candado particular acá para el uso personal de ellos. Con una puerta de acceso con citofonía. Se trata de una controversia que ya lleva varios años desde su inicio. Para que ellos entiendan también la postura de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieran? Abrir el sitio, el portón y que nuestro acceso va a como corresponde, por 6907. Siga con el procedimiento, si aquí en Chile todo es lento. Siga con el proceso y lo que se diga se va a acatar y punto. Nada más que eso. Pero todo comenzaba hace casi una década cuando construyeron estos edificios en los cuales iban a llegar a vivir decenas de familias. La partida, todo comenzó cuando se proyectó esto. Bueno, los vecinos nos pusieron varios problemas porque empezaron con discriminaciones pensando que toda la gente que venía hacia este lugar, hacia este proyecto era gente de mal vivir. Cuando no es así, yo soy madre de familia, tengo tres niñas, mis hijas son profesionales. Yo también soy profesional, terminé este año de estudiar. Pero ellos siempre nos han mirado como de manera diferente. Quienes viven en estos departamentos aseguran que desde un comienzo tuvieron problemas con sus vecinos. Las familias que viven en las casas aledañas, ellos serán la contraparte en esta historia. Claro, eso más o menos hace como 10 años atrás, cuando se empezó a construir el condominio que está acá, hubo una oposición hacia la construcción del condominio y este espacio que pertenecía a todo, ellos se lo tomaron, pusieron rejas, cerraron y dejaron sin acceso a nosotros, a nuestro condominio. Entonces... ¿Desde un comienzo estos vecinos estaban en contra al edificio? De un comienzo se pusieron a que nosotros llegáramos acá a vivir. Pero el mayor de los conflictos fue con la instalación de esta reja, la que cierra un tramo de la avenida Laguna Sur, lo que ha provocado más de un problema. Nosotros llegamos acá a vivir al condominio de las torres. Nuestros vecinos que viven al lado se tomaron nuestro acceso, que es Laguna Sur 6907, y han hecho uso de un bien de uso público, coartando el ingreso a 144 departamentos residentes que viven en el condominio. Ya no podíamos ingresar por Laguna Sur 6907, porque como usted ve acá, está cerrado el espacio y no tenemos acceso. O sea, nosotros no tenemos acceso para entrar a nuestro condominio, ya sea en vehículo o peatonalmente. Es que la reja instalada por los vecinos de las casas aledañas bloquea el acceso principal a los departamentos. Al existir esta reja, ustedes no pueden ocupar el acceso que les corresponde, que es el que vemos ahí al fondo. Sí, exacto. Eso es. Sin más el tema de eso, deberíamos llegar a un acuerdo, pero lamentablemente ninguna de las partes, incluyendo municipios, no quieren llegar a acuerdo porque hay algo entremedio, como se dice, por debajo de las piedras. Y eso no debería ser porque a la final a nosotros nos perjudica. En caso de emergencia, nosotros no tenemos otro acceso. Es decir, quienes viven en estos edificios no pueden acceder a sus departamentos por el acceso principal, ya que el paso se encuentra bloqueado por este portón que ve en imágenes. Nosotros no queremos polemizar, no queremos tener disyuntivas con ellos, simplemente irnos por el marco legal, que es que a nosotros, como proyecto, y que está en el plan, incluso está en Google, nos corresponde el acceso por esa área. De hecho, la dirección es 6907. Esa es la dirección que nos corresponde. El otro acceso que nosotros tenemos es solo salida. Y acá los vecinos no nos permiten, pusieron este portón. Y la verdad que para nosotros igual es bastante incómodo. Entonces, yo considero que, ya sin mayor polemizar ni nada, nosotros necesitamos y merecemos tener el acceso que nos corresponde, que es por la dirección que se nos otorgó. En su lugar deben utilizar otro acceso, el que originalmente era la salida de autos. Y eso ha traído consigo también serios problemas. Este es nuestro portón, que es supuestamente de salida, pero lo usamos como ingreso y salida hacia el condominio. Cuando debería ser la salida de los vehículos, no la entrada. Y ahora se usa como entrada y salida. Esto es solo la salida, o sea, originalmente era solo la salida del condominio. Solo la salida del condominio. Solo la salida. La entrada era por Laguna Sur 6907. Y actualmente la estamos usando para ambos fines. Para ambos fines, exactamente. A nosotros nos perjudica. En caso de emergencia, nosotros no tenemos otro acceso. El camión de bombero o ambulancia tienen que estacionarse acá afuera porque no pueden entrar, porque el espacio es muy reducido. No puede entrar ninguno de los dos camiones. Entonces, legalmente, como nos dicen en los planos, nosotros nos corresponde acá. Y lo único que estamos exigiendo es que nos apoyen y que tengamos acceso, por último, a la entrada. Porque a la final es un peligro para todos. Hace poco tuvimos un incendio y, gracias a los vecinos en general, pudimos controlar el tema. Antes de mostrarle la versión de los vecinos que instalaron el portón, es necesario que sepa qué solución esperan quienes viven en los departamentos. Abrir el portón, que quede el acceso libre. Entonces debería estar abierto. Apertura. La apertura del portón. Ahora, si ellos quieren cerrar, tienen el pasaje que pueden cerrar. Y no cerrar el acceso a nosotros. Lo están coartando nuestra libertad de ingreso. En el lugar conversamos con vecinos de estas casas aledañas, a quienes apuntan de haber bloqueado la entrada a los departamentos con una reja. Algunos prefieren no mostrar su rostro, pero la versión de ellos es la siguiente. Esto se cerró, obviamente, por seguridad. Hoy en día, ¿usted sabe cómo está la delincuencia? Nosotros tenemos el acceso por ese portón y la salida es por allá. Y actualmente estamos haciendo la salida y la entrada por ese portón. ¿Se entiende? ¿Usted no está de acuerdo, entonces, que esto se pueda abrir? No, imagínese cómo vamos a estar de acuerdo que ya habrá eso, cómo está la delincuencia hoy en día. Uno no puede salir ni a comprar aquí porque la asalta. Aquí en los paraderos, aquí, mismo han asaltado a la gente a las seis de la mañana, a cualquier hora del día. A través del polémico portón se da una discusión entre los protagonistas de esta historia. Dos posturas enfrentadas, los que quieren que la reja se abra y aquellos que sostienen que esta debe permanecer cerrada por temas de seguridad. ¿Y eso es ilegal? ¿Ustedes saben perfectamente que esto es ilegal? No, no es. ¿Es ilegal, corazón? No. Nosotros no vamos a ceder, así de simple, no vamos a ceder. Porque usted dice que no se va a ceder, pero para entender, ¿por qué no se va a ceder? Pues por seguridad, obviamente, por seguridad. Aquí el sector se ha puesto malo. Antes era bueno este sector, pero después se puso malo, desgraciadamente. Como en todos lados, como en todos lados, y no se sienta ofendida, como en todas partes, como en todas partes. No es el crimen de seguridad, no. ¿Seguridad para usted y para nosotros? No, no. ¿Tenemos el portón, señor? Claro, claro. ¿Por motivos de seguridad? Nada más que por eso, no por discriminación, ni porque nos parezca mal, simplemente por un tema de seguridad, pero no por ellos, sino que por el contorno entero. La solución parece lejana, al menos eso se da a entender cuando se escuchan a ambas versiones exponiendo sus puntos de vista. ¿Usted en concreto, para que ellos entiendan también la postura de usted? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Abrir el sitio, el portón, y que nuestro acceso va como corresponde, por 6907. Si sigan con el procedimiento, si aquí en Chile todo es lento. Si sigan con el proceso, y lo que se diga se va a acatar, y punto. Nada más que eso. Lo que diga la justicia se va a acatar. Si ustedes tienen la razón, yo creo que ninguno de los dos lados tiene la razón. Lo que sea lo mejor, lo que diga la justicia, eso es lo que tienen que hacer, claro. Si nosotros con ustedes no tenemos problemas, y ustedes con nosotros tampoco tenemos problemas, entonces la justicia es la que tiene que resolver. Un intermediario. Esa es la justicia. ¿Y si la justicia el día de mañana dice que hay que abrir el portón? Tan simple como eso. ¿Para qué seguir con el drama? Que sí, que te dije, te diré, te dije, te diré. No, hay que llegar a un nuevo acuerdo. ¿Pero qué dice el municipio de Estación Central al respecto de esta situación? ¿Se puede cerrar este tramo de la avenida? ¿O aquello está prohibido? Hemos estado conversando con los vecinos del condominio Las Torres, también con los vecinos de la vía Valle Dorado, especialmente porque es una situación que es compleja teniendo en cuenta que esta reja está en este lugar hace más de 30 años, mucho tiempo antes de que se instalara este condominio. Tenemos hoy día una instancia de mediación donde vamos a citar a ambas partes, de manera a tomar la mejor definición, una definición que permita el mayor bienestar para nuestros vecinos y también mejor seguridad para los vecinos de este sector. Lo cierto es que esta historia divide a los vecinos del sector. Existe molestia, ya que aseguran que este portón no debería estar en el lugar. Hoy en día, después de 10 años, ya vemos más de 500 personas y acá como tú ves tenemos el acceso peatonal, pero no nos permiten utilizarlo porque nos tienen cerrados y aquí ellos dicen que acá en el lado de nosotros hay gente que tiene mal vivir y una infinidad de cosas. Y la verdad que no es así, somos familia como todos, de esfuerzo, que queremos tener una calidad de vida como corresponde y de hecho hacer uso de lo que nos corresponde en realidad. Ya que desde que llegaron a vivir a este edificio jamás han podido utilizar el acceso principal a sus departamentos y desde eso han pasado ya casi 10 años. Yo encuentro que eso es discriminación por parte de ellos, porque ellos no deberían discriminar a la gente, no porque si vinieron 144 familias acá, que son todos de estación central, no deberían discriminarnos porque nosotros igual tenemos derecho a tener nuestra casa, a todos nos cuesta. Y para poder surgir nosotros, a todos nos costó, a los 144 propietarios, costó tener la plata, nos costó tener esto. Entonces ahora que ellos no estén negando la entrada por Laguna Sur, yo encuentro que es absurdo. Por ahora el problema continúa, la reja sigue cerrada, el acceso principal del edificio bloqueado, la molestia no se detiene, las posturas son totalmente opuestas.